A la ciudadanía, a que participen con nosotros en la campaña Una Patadita con Amor, que es nuestro segundo año, en donde, bueno, esta campaña es para recaudar tenis y balones para niños en situaciones vulnerables y víctimas de violencia, que son los niños a los que nosotros apoyamos. Tenemos aquí de Jalapa, tenemos de Jico, de Tuzamapa, Gilotepec y de Banderilla. Tenemos en distintos club niños de Cados, en FC Liebres, tenemos en Rayados de Monterrey, en Coatepec, tenemos en Tigres y Tiburones. Pues que pedimos el apoyo de toda la ciudadanía, ya que hay personas que piensan que el deporte es una pérdida de tiempo y he recibido muchas críticas porque me dicen que es pérdida del tiempo y que no es formativo y que hay otras prioridades. Cuando vemos las cosas así, tal vez lo podemos pensar de esa forma, pero si tú lo ves más adentro, el deporte es formativo, cualquier deporte que se practique es formativo, porque lleva una disciplina. Y cuando el niño se enfoca a practicar un deporte, él va a tener por lógica una mente sana y un cuerpo sano. Hemos logrado sacar a niños adelante de situaciones de violencia que han mejorado muchísimo. Aparte también apoyamos a otros niños, aunque no practiquen fútbol, apoyamos a telesecundarias, a secundarias primarias que nos inviten a impartir pláticas sobre valores y sobre cómo poder ir debilitando el bullying. Pueden contactarnos en nuestra página de Facebook, Brian Contigo Puedo AC, al 2281-256815, para quienes gusten donar y nosotros podemos ya sea ir a recogerlos a donde nos digan o pueden llevarlos directamente a la Universidad Euro, que es quien nos prestó en esta ocasión el lugar, igual que el año pasado, para que podamos efectuar nuestra campaña. La entrega de estos zapatos va a ser el día 26 de enero a las 11 de la mañana en la universidad. Ahí vamos a reunir a todos nuestros niños becados para que puedan ellos, de lo que llega, tomar lo que les funcione ahí.